Cuando estés listo Donde prácticamente Encontramos otro de los recuerdos Donde fue la caja esta de música Que nuestra mamá nos dio Joder Vale, estamos de vuelta en la casa Eh Ok, donde nuestra mamá Nos dio y pues Tuvimos un parque Por así decirlo Y básicamente Recogimos unos búhos No hubo más De entremedio en el capítulo pasado Pero Si me sacaron buenos sustos Ok, vale Tengo a mi osito Nicolás Estamos de vuelta en la casa Pero si Está medio extraño porque Ok, gracias ¿Por qué? ¿Qué jodido está haciendo un pino En medio de esta madre? Vale, total En fin Este No me había Bueno, antes que nada Un suscriptor Bueno, mejor dicho Un amigo mío Si Que tiene un canal Se llama Sequi Me comentó algo Que no había Dado cuenta De este osito Nicolás Que viene siendo Más que un osito Protector Viene siendo Como Un hermano Que nos está guiando En la En esta aventura Y que Nos tratará de proteger De los males Que podamos encontrar Vale Encontramos Raíces Con un pedestal Aquí enfrente Medio raro No Si Parecen Memorias Ok Así que pues Principalmente A Sequi Le doy las gracias Por dar ese comentario En El capítulo pasado Me gustó mucho La verdad Y pues Gracias Ok Ahora si Ya sin más decir Vamos Y vamos A continuar Aquí Creo que Vamos a tener que Subir otra vez Por acá Ah amigo Vale Ok Un rompecabezas ¿Y dónde están Las piezas? No podemos Pasar por Enfrente Ajá Ok Tiene que haber Algo por aquí Ah amigo Vale 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 Ya vieron Aquí está algo Vale Subimos por aquí Movemos Esto Vale Y tenemos Una de las Tres piezas Faltantes Es suponer Que a la hora De poner Estas piezas Esta creo que va aquí Se van a empezar A abrir Las ramas Principalmente No nos hemos topado A ningún Enemigo De momento De momento Les comento Puesto que Todavía estamos En los inicios Del juego Por así Vale Vale No me esperaba Eso Ok Está medio Extraño Toda esta Situación De entre Medio Casa Medio Bosque Ok Ajá Ok Vale Estamos en una especie De pantano Más que bosque Y dice que no tenemos Que hacer ruido Nuestro osito Nicolás Cuestión que En verdad Le creo Porque no sé Que jodidos Vaya a ver Aquí al Alredor Joder Vale Aquí nos agachamos Ok Escuche algo Ahí al fondo Que jodidos Fue eso Cabe destacarme Que me gusta Bastante La temática De Todo este juego Amigo Se me hace que vamos a Bajar por aquí Posteriormente Donde Principalmente Vuelvo a repetir Somos un bebé No podemos hacer nada A cuestión de Ya sea Temores mayores Que la música Se empieza a Graviar Eso no me gusta Ok Podemos subir aquí Ok Por aquí Por aquí No es Ok Tenemos que subir Por aquí Entonces Ok ¿Puedo? Sí Si puedo Vale Faltaría Otro más Ok Aquí hay otra rama Esto ya se subió hasta arriba Y Puedo continuar aquí Vale Allá al fondo Hay burbujas Cuestión que me parece Extraño Joder Que suena Escucho pisadas Escucho pisadas Y esas burbujas No me dan Buena Buena Espina Ok Cada más Que avancemos Y que No volteemos Atrás Por Cuestiones De De tiempo Y de tensión Principalmente Vale Nos agachamos Ajá Guardando Ok Entramos otra vez A la casa En una especie De Salón principal Salón de juegos Me cago en todo Ok En una especie De salón principal Donde tienen la chimenea Y hacen Ya sea Muy clásico ¿Qué es esto? El El papá Con Con su pipa Leyendo Ya sea Libros Uy cabrón ¿Qué es Fue eso? ¿Fui yo O escucharon una risa? Espero haber sido Solo yo Y que no Hayan Escuchado Una risa Ajá Ok Uy cabrón Aquí hay un dibujo ¿Lo cogemos? Pérate 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 Quiero checar ¿Qué hay aquí? Aquí no hay nada Y esto Tampoco Vale Al parecer Por aquí Nos podemos meter Y todo se cayó Algo va a pasar Algo va a pasar Principalmente Porque la banda sonora Se cayó Después de que coja Esa 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 Ok ¿Dónde estamos? Estoy bien Horteado Está Está Todo Muy Callado No me da Buena Espina Esto La verdad Ok Cogemos Otro Dibujo Que más Que más que nada Pienso que son Como para Coleccionables Más que Cualquier otra cosa Si estoy En lo Equivocado Coméntelo Por favor Ok Estoy más concentrado Ahorita En no caerme Y en que no me salga Algo La verdad Ok Ok Bajamos Joder Joder ¿Qué es eso? Ok Nos agachamos Aquí Al parecer Nada nos persigue Aún Joder Joder Uy Cabrón No miras Atrás No miras Atrás Joder No se queda Más tensión Sino Los sonidos En sí O que Todavía no se nos Presenta Eh El monstruo O O cosas Que nos están Acechando No se queda Más miedo La verdad No me digas Si yo Si fuera por mi amigo Yo ya me hubiera ido Ok Eh Quitamos Las ramas Del lado derecho Ahora sí Y Proseguimos Ok 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 Amigo Déjame ver algo Eso lo hace La mamá Porque no me fijé Me cago en todo Macho Estoy tan acostumbrado En que Los personajes Pueden correr Sin tropezarse Que Prácticamente Me asustan Ok Esto es la mamá Con un niño ¿Tiene algo que ver? O simplemente Es una historia En En el puente Y Con el río No sé Si el rompecabezas Tenga algo que ver Quiero Amigo Ok Completándolo Creo que más o menos Me voy a dar cuenta De algo Ok Me cago en todo Hombre Todavía me asusto Joder Ok La señora tenía Un hijo Tomó el agua Y se convirtió En esa cosa Como podemos ver Aquí ya está Más destruido Ok Ok Aquí me voy a ir Más a gatas Que Que nada ¿Qué es eso? Ok Se abrió esta puerta De aquí Y ahí hay una encrucijada Donde nos podemos meter Amigo ¿Qué es esto? Bueno Obviamente Si fuéramos bebés Veríamos así Puros garabatos Puesto que no sabemos leer Ok Vemos Curiosamente Vemos otro dibujo De Esta cosa Pero no entiendo ¿Qué podría Significar esto? El otro dibujo Puede ser La señora Esta que vemos En la pintura Ok ¿Vale? Y que No sé Si se fue Al río Ahogarse O no sé Cabrón No mames ¿Hay alguien ahí? Me cago en tu puta Son puras botas Ok Me estoy sintiendo Cada vez más nervioso Ok Tenemos ahora un dibujo De esta cosa Ok Me paro ¿Podemos abrir eso? No creo Esto se puede abrir Joder ¿Qué es esto? O sea Son botellas Pero ¿Botellas de qué? No entiendo Ok ¿Podemos abrir esto? Ok Traemos esto Y No Ok No podemos abrir La puerta Ok Si no podemos abrir La puerta ¿Por dónde pasamos? No Quiere ramas Amigo Vale Amigo No, no Mentira Nada Amigo Amigo Era todo lo que tenía que hacer Hay algo que se está moviendo afuera Ay Cabrón ¿Qué es eso? Tú tío Pues ahí Quiere a ver Ok Eso Eso Es La Señora Esta loca Que vimos En la pintura Amigo Ah Son las gotas Vale, vale Ok Aquí hay otro dibujo Este Al parecer Esta es una familia La mamá El Elefante rosa Ese Supone que yo Y el papá Ok Otro dibujo Más De De Esta cosa Ok Esta cosa Está aquí rondando Quiere a suponer Que Joder Joder Que Difícil Es Esto Tranquilo Despacio Ok Otro Poco Más Perfecto Creo que Ahí está Bien Amigo Cogimos Como Una Llave Amigo Con Una Con Una Entrada Triangular Que Para Que Sirve No Tengo La Menor Idea Amigo Vale Esta Entrada Esta Ya Aquí Pero Yo no Quiero Cruzar Por Aquí Aquí Está El Monstruo Tenemos Ya La Pieza Esta Rompecabezas Ay Miosito Teddy Digo Nicolás En Inglés Es Teddy Pero Es Nicolás Pudor Pudor Puta Ok 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 Como que Necesita Peinarse Esa Señora Porque con esos pelos se asusta, la verdad O sea, te levantas O sea, estás dormido en la cama muy a gusto Te levantas de la nada con toda la actitud Acá, y ves eso y No, no, joder, tío Ok, para... ¿Dónde tengo que ganar? Ok No me ha dado buena espina esto Ok, venimos aquí Joder, tío Me gustaría escuchar los pasos Pero sinceramente no los escucho Nada más escucho Los sonidos de mi alrededor Aquí hay otro dibujo Ah, amigo Ajá Ok, podemos seguir por aquí Estoy más norteado que nada Estoy más norteado que nada Ok Creo 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 que vamos bien Vamos por el buen camino Quiero pensar eso En verdad quiero pensar eso Ah, ok Vale Esto Lo quitamos Y aquí entramos Vale Sí, vamos bien Ah, amigo Ahí hay otra llave ¿Para qué eso va a ser? Bueno, obviamente Se para qué va Joder, tío Ok Están haciendo mucha referencia O sea A esta cosa Nosotros ya Definitivamente O sea Somos el bebé Y estos son Barriles Al parecer Al parecer De vino Ok Cogemos este Dibujo Más o menos Voy teniendo Una idea Clara De lo que Más o menos Quiere decir El juego En sí En base A Por ejemplo A lo mejor Me estoy dando Ahorita De De Muy pronto Para comentar Esto Pero Eh Uy Cabrón Joder Ahí venía Ahí venía Hombre Ok Al parecer Ya se fue Ok Como les estoy comentando Ok Me coloco aquí Y ahora Para donde Jodidos Tengo que ganar Eh O sea La mamá La mamá No está Donde está La mamá Me paro aquí Porque quiero ver Que jodido Está pasando Ok Ok Para allá No podemos ir Ah No 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 Creo que sea Esa La opción De poner los Tablones En En ese Roble Para Poder avanzar No Creo que Sea eso Ok Aquí Despacio Ok, se acerca ¡Ey, cabrón! Ok, la mamá, he de suponer que, tiene un supuesto trauma, el cual es, bueno no trauma sino Adicción, la cual es este, en mi parecer al alcoholismo Ok Vámonos de aquí, cagando leches Joder, ahi viene, ahi viene, ahi viene, ahi viene, no es que viene Joder, estos sonidos me van a ir matando un día, en serio Eh, como les iba comentando, osea la mamá Eh, es alcohólica Vámonos de aquí Vámonos de aquí Pásale, vamos a, vuelvo al, joder que era eso Me vuelte eso Ay, cabrón Ay, cabrón Ay, cabrón Ay, cabrón Ay, cabrón Tiene así, cuando eres un bebé, te se siente horrible Joder, y luego estar escuchando ruidos por todas partes es lo peor Ok, vámonos ya de aquí Joder, lo logramos Ok Ok Osea, la mamá es alcohólica Eh, al parecer al principio obviamente vimos que el papá Vino a regalarle un, bueno a dejarle un regalo a su hijo, la mamá obviamente determinaron malos términos y está en una depresión, es lo que estoy tratando de entender Puesto toda la temática muy este deprimente y lúgubre, porque por ejemplo utiliza, si no se den cuenta utilizan mucho el color azul El color azul, el color azul, eh, es un simbolismo de la depresión Ok, eh, básicamente nada más es la mamá y el, y su, y su niña Y se desapareció y está sola ahora la niña Ay no jodas más Y si, si hay más Y si, lo bueno es que podemos pasar por abajo, si no Esto era otro cuento Ok, la escucho, joder No, está roto, ¿dónde está? ¿Dónde está? Pero si no la he visto, hombre Joder 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 No, ponme al fuego Joder Ok, avanzamos poco a poco Ok, por allá no creo que sea Ok, de allá venimos Ok, de allá venimos No sé si, mamón, métete aquí Ok, métete aquí ¿Dónde está? No sé si, mamá No lo logro ver Uy, cabrón, ahí está Ok, continuamos Ok, nos metemos aquí Cada vez que entro una de estas cosas me siento cada vez más a salvo Literal Agáchate aquí Aquí hay otro dibujo Ok Ok Ok, vámonos de aquí El siguiente recuerdo, sí, vale Vale, vale Ella supone que va a ser la... Los cuentos que nuestra mamá nos contaba Ok, es cuando nuestra mamá nos contaba cuentos Ok, vámonos de aquí ya No se me olvidó nada, ¿verdad? Ningún dibujo, no, nada Joder Vámonos de aquí Joder, va... Bastante estresante, la verdad Ok, amigos Aquí voy a dejar lo que es el capítulo del día de hoy Espero que les haya gustado La temática del juego está bastante... No está tan complicada de entender a mi perspectiva de las cosas Puesto que el simbolismo de las cosas que estamos viendo alrededor Los colores que están utilizando Más o menos en la historia que se está desarrollando el juego Y pues me gusta bastante La banda sonora horrible, o sea, me refiero al respecto de que No puedo escuchar a... A este monstruo con los pelos parados Por estar escuchando lo demás que me rodea Y eso me pone mucho más tenso Hasta el momento me gusta Así que... Pues... Si les gustó el video de hoy No olviden darle like Suscríbanse a mi canal Si es la primera vez que me ven Yo estaré oscarizada de corazón Y me ayudarían bastante Y... Pues comenten Así que... Sin más decir Me despido por hoy Con un beso Un abrazo Y... No me ir atrás Adiós